Ellos, ellos perdieron a su padre. Bienvenidos a mi venil de casa. Gracias, Norman. Y pues ahorita vamos a conocer el equipo de hoy de mi papá. Pues no es así como un equipo gigantesco, ni mucho menos, pero pues es un equipo que nosotros consideramos que se hace con mucho amor, con mucho cariño. Y pues siempre, unas palabras que recuerdo de mi papá, dentro de muchas que platicamos fue, cuando te sientas triste, hijo, pon música. Algo que le quiera decir a su señor esposo. Ahora hacen a su madre. Ahí está. Momento. Que lo extraño mucho. Y me dejó dos grandes hombres. Vendía bocinas. Se iba a los tianguis a vender. Él, en el, la maldita, la maldita enfermedad del COVID, se lo llevó. Solo pensar en tu vida, los escalofríos, produce humedad. Supongo que un pedacito, tú te lo llevaste y no va a regresar. Dicen que es un descanso, no veré lo caso, poder despertar. Despierta que yo te prometo que juntos veremos espectacular. Que tal banda, que tal banda, que tal banda, que tal banda, como están, como están. Siempre, es un, es un enorme gusto poderlos saludar nuevamente. Hoy nos encontramos aquí en Coyoacán. ¿Qué venimos a hacer el día de aquí, aquí en la Ciudad de México, en el mero centro de la Ciudad de México? Venimos a conocer un audio, banda. Un audio que déjenme comentarles rápidamente, no sin antes decirles muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas madrugadas en el momento que tú nos estás permitiendo entrar en tu hogar, que tú nos estás permitiendo conocer audios, que tú nos estás permitiendo entrar en tu corazoncito. Que tú nos estás permitiendo absolutamente de todo el cual, con todo el debido respeto que te mereces, te doy la más cordial bienvenida. Nos encontramos aquí con sonido, sensación pachanguero. Una historia que nos va a comentar, este, a lo mejor, este, a muchos. ¿Se acuerdan cuando yo les digo, en la vida, denle gracias a Dios por un día más de vida, cuando vayan a salir a trabajar? ¿Por qué creen que luego les digo a padre e hijo, cuando voy a entrevistar, le puedes dar un beso, le puedes dar un abrazo? ¿Por qué lo digo, banda? Por esto mismo. Hoy, vamos a conocer una historia. Mi carnalito, este, ¿cuál es su nombre, mi hermana? Miguel Ángel. Él es mi tocayito, Miguel Ángel. Sí, sí. Tocayito Miguel. ¿Su hermano cómo te llama? Mi hermano se llama Rodrigo. Rodrigo. Ellos, ellos, hace dos, tres años, que ahorita él no los va a comentar, perdieron a su padre. Dueño del sonido, sensación pachangueros. Él se dedicaba a vender, este, bocinas, bafles, todo lo que es relacionado al sonido, en los tianguis. Y la mejor, y miren, hasta se me está, lo estoy comentando y se me está poniendo, acércate camarita, no sé si sabías, la piel chinita porque vendía bocinas. Se iba a los tianguis a vender. Él, en el, la maldita, la maldita enfermedad del COVID se lo llevó. Hola, buenas tardes, soy Miguel Ángel, soy hijo de Otirio Lorenzo, el, aquí lo conocen como el famosísimo Rahuisi. 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 Ajá, mi papá se dedicó a, pues a, vendía, este, en los tianguis, equipo de audio, tornamesas, me acuerdo cuando vendía los LP. Sí, sí, me ponía todos los LP, este, en, en la, en la calle y los, los, este, los, ahí los exhibía. Y, este, y pues, ah, pues tengo un hermano, se llama Rodrigo, y ambos, pues nos gusta el sonido, de hecho es algo bien chistoso porque, pues a la mayoría, no sé, yo me acuerdo cuando iban a la escuela les gustaba así otro tipo de música y todo. Eh, como más de chavos, ¿no? Sí. Y a mí me gustaba, este, pues la salsa, la cumbia, yo siempre, yo siempre crecí con eso, de hecho mi papá conoció a mi mamá, ya os me cuentan, igual no, mi papá estuvo, este, hospitalizado, me contaba. No, yo conocí a tu mamá, este, en un baile, ahí nos conocimos, le dije que queríamos hacer un sonido, o sea, ahí cae toda una historia. Entonces, pues, bienvenidos a Miguel de Casar, este, y pues ahorita vamos a conocer el equipo de audio de mi papá, pues no es así como un equipo gigantesco, ni mucho menos, pero, pues es un equipo que nosotros consideramos que se hace con mucho amor, con mucho cariño, y pues siempre, unas palabras que recuerdo de mi papá, dentro de muchas que platicamos fue, cuando te sientas triste, hijo, pon música, pon música, pon música sonidera. Ay, y yo voy a... No seas canijo, mi cheto cañito, me estás haciendo la piel bien chinita, pero, es que es un, ¿cómo te diré, mi hermanito? Pero, palabras de un señor padre, que hoy, hoy no lo tienes, mi hermanito, pero con el corazón, es por él, por lo que están haciendo, por lo que están luchando, por lo que hoy van a hacer, porque hoy, porque hoy, hoy van a tocar. Sí. Imagínate, mi hermano, ahora te das cuenta, por qué digo luego en los videos, este, denle un beso a su padre cuando lo tengan, un abrazo, a su mami, a su hermana, a su familiar, porque hoy estamos... Mañana. No, no es, a lo mejor muchos tienen mucho dinero, pero no es todo el dinero en la vida, no es todo lo que, este, bienes, todo, sino que hoy, mi hermanito, siguen luchando por el sueño de tu señor padre, ¿no? Así es, una, dentro de varias cosas que platicamos, algo que, pues, nos pega mucho, es que, pues, mi papá ama tanto a mi mamá que una de sus últimas indicaciones, porque, pues, yo creo que él sentía que ya no, ya no podía más. Me dijo, ¿sabes qué, mijo? Y le hicimos una videollamada y habló con mi hermano y conmigo, mi hermano estaba fuera del hospital, yo estaba dentro del hospital con él, quiero que, por favor, agarren todo el equipo y lo vendan todo. Ese equipo lo armamos entre tu mamá y yo, y como yo ya no voy a estar, de aquí en lo que se recuperan, vendan todo, y con eso que no le falte nada a tu mamá. Y sé que ya estás a su lado, te extrañaré Mi papá fue como, sí, pa, este, pero no te lo prometemos porque nosotros nos gusta y tú, bendícenos desde arriba y vas a ver, y aquí andamos. ¿Hace cuánto tiempo es que no le dices a tu papi? Mi papá, hace tres años. ¿Hace tres años? El lunes, este lunes va a cumplir, 12 de febrero va a cumplir tres años de fallecido, pero pues le habíamos querido hacer su evento, porque él conoce muchísima gente, por lo que vendía conoce muchísima gente, entonces pues mi hermano y yo lo platicamos, los primeros años pues estábamos todavía muy, muy, muy morro, muy chamacos. Este, y ahorita, después de que falleció mi papá, pues no habíamos pedido hacer su evento, teníamos muchas ganas de hacerlo, y este primer evento que esperamos sean... ¿Después de que tu papá ya no está con ustedes, era la primera vez que volvían a sacar el audio? Después de que mi papá falleció, un, este, no habíamos tocado y vinieron a vernos de unos compañeros que casi siempre vamos a sus aniversarios y, este, pues solamente hemos tocado una vez, esta es la realidad, solamente hemos tocado una vez, de hecho hay una anécdota, este tocayo, bien interesante, porque tocamos siempre en los aniversarios de los grupos de AA y en esa ocasión vinieron a vernos los amigos, oye, con mucho respeto, queremos saber si pueden ir, la gente del lugar que quiere que vaya el equipo de tu papá y ustedes son sus hijos y queremos ver si pueden ir. Mi hermano y yo lo platicamos, fuimos, entre mi hermano y yo hemos comprado nuevas, algunas cosas, hemos intentado como darle un poquito de vida al equipo y ese día fuimos y el equipo no jalaba con lo que compramos, no jalaba con lo que compramos, conectamos, mi hermano hizo un esfuerzo, compró unas, unas BIM, no querían, se aprende nuevecitas el equipo, o sea, algunas que otras cosas nuevecitas, no querían jalar y le dije a mi hermano, ah, porque llevamos una foto de mi papá, le dije, pa, aquí estamos, vamos a trabajar juntos, no jalaba, ya sabe, ¿no?, medio ahí tenía ruido esto, desconecté todo y le dije, voy a ocupar tu equipo como tú me enseñaste a mí a conectar, con la 701, con el equipo de antes, y jaló. Bailan la costa por sus mujeres, y sus palmeras con cojoteros, y sus palmeras con cojoteros, allá en la playa los caracoles, bailan al ritmo de los tambores, allá en la playa los caracoles, allá en la playa los caracoles, bailan al ritmo de los tambores, Bailan la costa por sus mujeres, y sus palmeras con cojoteros, Bailan la costa por sus mujeres, y sus palmeras con cojoteros. Mi nombre es Otilio Lorenzo, y le decían, lo conocí por el Rahuiche. Unas palabras, ¿por qué él va a estar con nosotros el día de hoy? Ah, no, él está siempre con nosotros, siempre en la memoria de cada uno, bueno, yo de personal hablo por mi familia, yo que digamos que se casó con mi hermana, pues siempre nos llevamos bien. Dígale unas palabras, por favor. No, pues cuñado, pues tú sabes que ya eras bien estimado en la familia, no es normal que hubo problemas como todo, pero pues, adelante, la vida tiene que seguir. En la pandemia también perdió a su mamá, como al mes. También, sí, al siguiente mes. Perdimos tres familiares. Tres familiares perdieron en el COVID, la maldita enfermedad que al ser humano mexicano y a todo el mundo nos atacó. Sí, así es, primero desafortunadamente fue mi tío, después fue mi mamá y tenemos una tía que al siguiente mes igual falleció. Entonces, se fue uno, ahora sí que uno por mes, lastimosamente. Hijo de la... No sé cómo lo están tomando este video, banda, que ahorita vamos a ir a adaptar el trabajo, cómo desempeña su trabajo. Pero creemos, esto es como la historia de un sonidero, lo que llevó, lo que se está llevando a cabo. Y que a lo mejor tú, tú también has pasado algo similar. Vamos a seguir redactando la historia de este gran sonido, este sonido César Pachanguero. Mi hermano, ¿quién es tu hermano? Mi hermanito. Buenas tardes, canal. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Lorenzo, para servirle a todos ustedes. Rodrigo, hoy nos dieron la invitación a las cámaras de Miguel Maximania para conocer un poquito de la historia. Hoy, hoy, este... ¿a qué se debe el evento ir a tocar, mi hermanito? Cuéntanos un poquito de eso, ¿a qué se debe todo esto? Sí, pues antes que nada, agradecer a las cámaras, a tus cámaras que están este día de hoy, tuvieron la oportunidad de venir. Pues básicamente estamos haciendo la invitación, estamos haciendo un... conmemorando a lo que fue mi señor padre, el señor Tío Lorenzo, un sonidero de, como le llaman, de la vieja escuela. Este, y pues a su tercer año de que se partió de este plano terrenal, este, tratando de conmemorar lo que fue, pues, este, su vida sonidera. Él era un sonidero, pues, literalmente de vieja escuela. Y, pues, estamos, este, invitando a todos sus compañeros de esos tiempos a que nos acompañen el día de hoy. Hoy se está conmemorando esto. Sí, porque cuando pierde un ser querido uno, ya quisiera uno cobijarle y todo, ya no se puede. Ya no se puede, ¿verdad? Sí. Algo que le quiera decir a su señor esposo. No. Porque la está viendo, la va a ver, o sea, este, algo que le quiera decir del corazón. Abracen a su madre. Ahí está, momento. Que lo extraño mucho y me dejó dos grandes hombres. Y que espero que sigamos la familia unida, como siempre. Nada más. Y banda, bueno, llegamos aquí al salón, donde ya los amigos de Sonido Sensación Panchanguero, este, los veo motivados, banda, los veo motivados. Este, en verdad, pues, si se dan cuenta, dice, ustedes se han dado cuenta que hemos ido a grabar sonidos grandes. Pero aquí en el canal de Miguel Maximania, no me importa si es grande, si es pequeño. Si se dan cuenta, bajaron, es el equipo que tienen, allá dejaron otros dos gravecitos nada más. O sea, son cuatro, dos medios, este, con unas raconcitas que tienen ahí. Y eso es lo bonito del sonido. Eso es lo bonito del sonido. Yo siempre lo he dicho, obviamente, ellos, ellos, este, después a lo mejor de ver estos videos, le empiezan a echar ganas. Ahorita le están echando ganas, pero a lo que me refiero, que se motivan más, se motivan más. Y no importa si traen poquito audio. Y a lo mejor dicen, es poquito audio para mucha gente, pero son familiares. Este, es un momento muy especial el que ellos están haciendo esto. Y lo más chistoso, banda, lo más chistoso que, algo chisco ahorita, que como ven, traen poquito audio. Y, este, y, y, vamos a poner las cosas. Las ponemos en la esquina, las ponemos en medio. Estaban en la esquina, estaban en la esquina. Ahorita ya la están moviendo aquí. Luego la, la, este, donde va la perifera, la amplificación. Mira. Vengan. La estaban poniendo hasta aquí, la estaban poniendo hasta aquí. Y, pero, pero dicen. No, pero pues va a estar toda la banda sonera aquí. Hay que rimarnos más. O sea, como si no tuvieran mucho espacio, ¿verdad? Eso es lo chusco. Algo bonito, algo que se está viviendo aquí. Bueno, ahorita, dos mini, ya los voltearon como cuatro veces, cara. No, que, mejor así que con las, con las, este, con el logo de GAP, de este, mini GAP, que estén juntos. O sea, en verdad, este, qué bonito, ¿no? Se siente hacer esto. No sé ustedes si lo han pasado. Que luego llegamos a un evento y llevamos poco audio. Y llevamos, este, a unos cuatro o cinco gentes. Ay, ¿qué me traes, compadre? Padre de hidratación. ¿Qué es esto, compadre? ¿Cómo se llama? Este, elixir de los dioses, que guamita. Mi hermanito dice, mira, acércate. ¿Y cómo se ve? Se ve sabrosa, se ve con la espumita. Una cerveza sin espuma no es cerveza. Entre cuatro, que se vea la actitud entre todos, hombre. Bueno, pues, manda una cervecita. Qué calorcito está haciendo, está haciendo calorcito aquí. Bueno, pues, señor, con todo el debido respeto, vamos a decir salud, ¿no? ¿Por qué? ¿Esta salud, por qué sea? Por mi concuño. ¿Sí? Que paz descanse y él está con nosotros. Pues, si estuviera él, es que nos traigo mucho. ¿Cómo se llevó usted con él? No. Éramos, como se dice, muña y mujer. Nos conocemos desde 1977, cuando éramos hace unos 45 años, más o menos. Más o menos. Pero, pues, a salud de él, aquí estamos. Más o menos. Sí, pues, vamos a contar con la presencia de Sonido Cañaveral, Sonido Ramírez, Tropical Caribe, Super Salsa, Discomóvil Brasil, Fantástico, Dimensión Jamaica, Super Fox, Sibarei, Cubanísimo, Sonido Huracán, Sonido Misterio y Sonido Estudio 89. Son una pequeña, muy pequeña, pero muy pequeña representación de todos los amigos que tenía mi papá. En la página de Facebook que tenemos, pues, nos llegaron varios mensajes de muchos amigos que querían participar en el evento. Desafortunadamente, pues, el cartel se llenó muy rápido y sí aprovecho las cámaras para mencionarles que, pues, no fue un... No quisimos ser descortés, sino, pues, el cartel se súper llenó y para más adelante, pues, vamos a tener oportunidad para todos. Inclusive, si al rato se da la oportunidad, pues, cabina abierta. Nosotros lo hacemos con toda la humildad que esto representa. Mi hermanito, ¿por qué no lo vendieron? Porque nosotros crecimos con el audio, ¿no? Nosotros crecimos siendo sonideros. Mi mamá nos iban a los bailes, se conocieron en los bailes. Entonces, pues, es la esencia de mi papá, ¿no? O sea, siempre cuando, por ejemplo, tenemos un día pesado, algo, llega uno y pone una canción, una cumbia y uno se relaja. Ahora, esto, pues, a pesar de que es muy cansado y hace mucho calor y eso, nos llena de energía. Entonces, pues, estoy emocionado. Yo creo que me voy a poner nostálgico en un ratito. Los sonidos que vienen, bienvenidos. Como les comentó mi hermano, son muchos sus amigos. El hecho de que él vendía en equipo de audio, bocinas, mezcladoras, tornamesas, duyiscos, hizo que lo conociera a muchísima gente. ¿Hacía business también? Business. Esto, de hecho, parte del equipo es, este, lo fue, mi papá lo armó businessando, ¿no? Y, pues, esperemos les guste, este, el equipo es un equipo más como de, si lo ven es como una mezcla de antaño. Voy a poner unas trompetitas, el lugar está medianito, entonces, pero que se oiga bonito. Yo lo que quiero es que se oiga bonito y, este, pues, a ver qué sale. Porque, porque le comento otra vez, la última vez que lo conecté, no quería jalar y conecté los aparatos antiguos y, y sí, jalaron. Bueno, entonces, pues, ya trae. Ahorita el señor, este, Otilo nos va a echar el parito. Ya, ya, ya por ahí ya está, lo estoy presintiendo, mi hermanito. En la mañana hablé con mi hermano y le hablamos con él, ahí en donde, este, pues, nos comunicamos, nos ponemos frente a las cenizas. Y, oye, pa, vamos a sacar el equipo, acompáñanos y, pues, déjanos tocar con tus pibis, ¿no? Porque, si algo nunca nos dejó, éramos, este... Los burritos. Oye, pa, vente, yo, nosotros le decíamos ya, mi hermano ya un poquito más crecido, vende los burritos. Vamos a comprar, pues, algo más, más nuevo, más, este, menos pesado. No, mis burros son mis burros, así decía mis burritos y toquen. Cómprense lo que quieran, pero déjenme mis burritos. No, mis burritos. Sí, exactamente, para un gran amigo, maestro, sobre todo, a sonidos jóvenes como nosotros. Tuvimos la oportunidad de conocerlo muchos años, desde que no teníamos yo, en lo personal, nada de equipo. Nos echó la mano siempre, nos enseñó, nos aconsejó. Y, pues, hoy, gracias a Miguel que nos tomó en cuenta para rendirle este homenaje y estoy bastante contento. ¿Es sonido? Sonido, misterio, amigo. Sonido, misterio. El cariño por este ambiente, principalmente, las amistades que tenemos ahorita alrededor, su familia que nos abrió las puertas siempre. Y, pues, un apoyo muy grande. Nosotros empezamos desde abajo y, bueno, seguimos siendo desde abajo, pero con esa sensibilidad, este, simple para toda la gente de apoyarnos y tocar esta bonita música. ¿Qué tal te estás sintiendo ahorita al tener las amistades que se están dando cita, mi hermanito? Pues, siento que mi papá está aquí ahorita. Está con nosotros, ¿no? Ahorita, si tú lo permites, mi hermanito, vamos a entrevistar a toda la bandota sonidera de aquí que te va a acompañar. Y, por la gracia de Dios, pues, les van a echar musiquita al homenaje de este gran señor, este, señor Otilio. Así es. Alex Rosales, sonido cubanísimo. Oye, ¿estás invitado aquí, mi hermanito? Sí, me hicieron el favor de invitar y, bueno, yo quiero agradecerle a la familia Lorenzo. Bueno, pues, tomarnos en cuenta, ¿no? Ya que nosotros también tuvimos algo de amistad con el buen Otilio. Y, este, bueno, pues, como cualquier familia que vivimos la pandemia, bueno, pues, se nos fue y no tuvimos chance ni de darle un adiós, este. Sí, así es. Pues, como mucha gente le pasó, ¿no? Entonces, ahorita sus hijos, su esposa, este, decidieron organizar este evento. Y, bueno, pues, nosotros gustosos de venir a participar. Sí, para servirte, Alex Vicks. ¿Cuánto tiempo de conocer al señor Otilio? Híjole, ya es una persona que bastantes, bastantes años que han pasado, yo creo que por ahí de los noventas lo conocí, sí. Él fue de los pioneros también de los sonidos en Santo Domingo, Coyoacán. Y, este, y dejó bonita escuela a su manera, a su forma, él hacía feliz a la gente, ¿no? A Tony Mix, sonido, disco móvil, Maracay. Presente aquí, hoy. Hermalito, dígame. Algo, algo que te dejó el señor Otilio a ti, mi hermanito, enseñanza como persona, como sonidero. Algo, ¿cuántos años de conocerlo? Más de 20 años. Entonces, tienes una vivencia. Una territoria muy larga y, la verdad, un señor muy humilde, especialmente muy humilde y muy hermano con toda la sociedad sonidera. La verdad, la estimo mucho y lo seguiré estimando de aquí hasta donde sea. Hola, yo soy Óscar Apolinar, sonido fantástico de aquí de Santo Domingo. ¿Cuántos años de conocer al señor Otilio? Yo a él lo conocí casi a finales de los ochentas. ¿Sí te acuerdas cómo lo conociste? Sí. ¿Lo podés comentar? Estábamos más chavos, lógicamente. Yo lo conocí por medio de que, pues, como se dedicaba a hacer biznesillos con cosas del audio, vamos, del sonido, pues, yo llegué por un amigo a su casa de él a comprar, pues, yo andaba buscando unas bocinas y resulta de que él tenía las famosas vixons de aquellos años. ¿Carnalito? Abel Pérez. Abel Pérez. Mira, mi nombre es Abel Pérez, soy de la Ruez Cortines, soy de la organización Bangladesh. Después pasé a hacer seguridad de los sonidos en México, curiando a todos los mejores sonidos y eventos. Y después, actualmente, tenemos el sonido Bangladesh, en el cual, como recuerdo momentos del sonido pachanguero, tuve que participar en varios eventos con él, invitándolo a mi barrio, como él también me invitó a cabinas, como todos, alguna vez, este, nos han invitado, ¿no?, con audio o con cabina. Vamos y lo que me gustó de él es que es una persona, yo digo, es una persona porque todavía lo considero que él está aquí con nosotros. Y mucho recuerdo con él porque fue una persona muy sencilla, muy simple, y que siempre fue en la banda con todos, con todos, nunca describiendo a nadie. Nuestro amigo Rabuichi siempre lo vamos a seguir recordando. Y dicen que el recordar es cuando la gente no muere, ¿no? Así es. Él nunca va a morir. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a mi amigo Rabuichi, donde quiera que se encuentre, aquí desde su amigo el Molacho, y ya sabe, aquí estamos. Yo me llamo Antonio Dorantes, yo tengo el sonido Sibarei, más de 33 años en el ambiente, y aproximadamente unos, tuve la dicha de conocer a Otilio, Otilio Lorenzo, aproximadamente unos 25, 30 años que tenemos de conocerlos, a él, a su familia. Y la verdad es un honor que nos ha hecho Miguel, Rodrigo, la esposa de mi amigo Otilio, que nos han tomado en cuenta para participar en este homenaje luctuoso, que la verdad fue hace tres años que él falleció, pero por pandemia y todas las situaciones que vinieron, con esa mala temporada para todos, apenas pudieron llevar a cabo este evento. Muchísimas gracias a la familia, a sus hijos, a su señor esposa, que todavía tenemos aquí la señora, todavía muchísimas gracias por habernos hecho la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Viento. Pues son las palabras de sonido Brasil, de mi carnalito. Humberto Bautista. Pues mira, mi anécdota con ese ser humano que lo conocí hace como 25 años, es un aniversario de sonido La Cobra, entonces mi papá fue padrino de ellos, una persona muy, muy a todo dar, muy carismática, muy, muy buena onda, muy, muy sincero, una super persona, ahora sí que un gran amigo de Sonido Ramírez. Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Illinois, DJ Xs. La rebeldía en su máxima potencia. Quiero saber más de ti, medusa, medusa, una chica tímida. Ok banda, pues en verdad, antes de retirarme de aquí, quiero agradecer a esta familia, en verdad muy unida, pero sobre todo con el corazón que les dejó la enseñanza del señor padre, del señor esposo. En verdad, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a los integrantes que en estos momentos ya van a dar el baile, van a poner su corazón para este ser humano llamado Otilio Lorenzo. Así que, mi hermanito, las últimas palabras para despedir el video, no sin antes agradecerles nuevamente, mil y un millón de gracias por sus atenciones, nos dieron de comer, van a ver los taquitos ahí de canasta, ay Dios mío, ya está medio hambre nuevamente. Pero bueno, mi hermanito, unas palabras ya para cerrar este video. Pues agradecerle a Miguel por su presencia y pues a todos ustedes, pues porque van a ver nuestro video, queremos que, pues invitarlos a que se mantengan unidos, porque uno nunca sabe cuándo la vida se acaba y pues soy un claro ejemplo, ¿no? Entonces, y también mandarle un abrazo a mi papá que, pues aquí está con nosotros. Así es, son las palabras de mi tocadito Miguel. Claro que sí. ¿Miguel qué? Miguel Ángel Lorenzo. Miguel Ángel Lorenzo. Seguimos con mi encaradito Rodrigo, que todavía estabas trabajando hasta el último, ya los últimos detalles para que, pues los invitados que ustedes, que les hicieron el favor de invitarlos ustedes a este homenaje. Al camarógrafo que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy, pues como bien comentas, siempre siguen saliendo últimos detalles, tratando de que todo salga a la perfección. Agradecer a todos los compañeros que ya están allá adentro para que demos inicio. Este, también pues aprovecho para pedirles que se suscriban a su canal, que activen la campana para que sigamos viendo videos así. También, pues este, mucha humildad, me gustó mucho, mucho tu trabajo. Este, pues suscríbanse banda y también pues le mando un cordial saludo a mi papá, que yo no creo que está allá arriba, sino pues anda por aquí, ¿verdad? Ya los está esperando allá adentro, ya quiere bailar el señor Notílio de aquel ladito. Y bueno, pues no podemos pasar las palabras del señor Esposa. Más de 30 años juntos, ahorita nos va a decir cuántos años exactamente, imagínense cuántas veces el no tenerlo. Pues solamente él, ahorita, ¿cuáles son los padres para ella? Pues los señores, los amigos, sus hijos, que ya se están haciendo hombrecitos y tienen que llevar la responsabilidad. En ellos se acobija, en ellos, este, que ella nos los va a decir, ella que nos los diga, este, pues con sus propias palabras. Señora hermosa, para despedir el video y algunas palabras, obviamente, para las personas que van a estar viendo este video, pero sobre todo para su señor esposo, el señor Otílio Lorenz. Que lo extrañamos y lo queremos con mucho amor. Este, algunas palabras para sus hijos. Ah, que sigan con la enseñanza que les dejó su papá y sigamos siempre para adelante y nunca para atrás. Yo a él lo conocí en los baile. Ajá, vi que sí. En los baile. El sonido, un sonido, si yo le preguntara ahorita, algún sonido de México que a usted le gusta, como toca, ¿quién sería? A mí me gusta el Canadá. Discomóvil Canadá. Que son sus vecinos. Son mis vecinos, sí. Y creo que también aquí, ¿quién es Polimarch? Sí. Tú, Rodrigo. ¿Eres Polimarch? Sí, sí, yo de Polimarch me gusta mucho. ¿Y tú? Cóndor. Míquense nada más. Una controversia. Polimarch, Cóndor y Discomóvil Canadá. Y obviamente, ¿yo a quién? A Paxi Manía. Y bueno, pues, más mil y un millón de gracias. Suscríbanse, como dice Macarito Rodrigo. Y esto es Sensación, Pachanguero y Maxi Manía en Movimiento. Bye, bye. No has despertado, te extrañaré, te extrañaré. Siempre me llena de orgullo, los buenos recuerdos me dejo llevar. Díselo Dani, cuento tus miles de historias, honro tu memoria y suelo llorar. Aunque ya estés en la gloria, estando muy cerca del Rey Celestial. Espero que guíes mis pasos y bendigas mis huellas al caminar. Ah, te extrañaré. Ya quedado el espacio, ya no podré sentirte en un abrazo. Lo que fue, no será, no has despertado. Y sé que ya estás a su lado, te extrañaré.